¿Qué es la planta de faena de San Javier? Los animales en pie, porcino, laner y bovino hasta el matadero. Empresa recuperada de JJ Gómez y fricadera. Y su remisión a Viedma con fleta refrigerado para realizar esta logística. Se necesitará establecer un depósito refrigerado para poder mantener la cantidad de medias rece provenientes de la faena. Mientras se realizara su distribución. Proponemos también, elaboremos en conjunto un proyecto para la ampliación de mataderos de San Javier. La infraestructura necesaria para poder faenar bovinos. Así mismo repudiamos las acciones arbitrarias e intimidatorias ocurridas el día 8 o 9 de agosto del 2016 por parte de los funcionarios del área de inspección de ganadería. Quienes con conductas y prácticas muy antidemocráticas han producido en el sector tal malestar que nos obliga a representarnos ante ustedes. Hemos hecho experiencias de comercialización directa, las cuales fueron exitosas. Pertenecemos a una cooperativa de cerdo, lo hicimos en su momento. Después tuvimos unos traspíes en la feria. Bueno, vamos a intentar ahora canalizarlo por quien corresponde, que son los carniceros de Viedma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!